¡Aleluya! ¡Cuántos invidieron a alabar al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hombre de guerra el gran yo soy! ¡Tus enemigos están bajo tus pies! ¡Cristo! ¡Cristo Rey vencedor! ¡Cristo Rey vencedor! ¡Tu victoria es mi victoria! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Aleluya! ¡Cristo Rey vencedor! 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 ¡Cristo Rey vencedor Todos los enemigos están bajo tus pies Cristo Rey, Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Aleluya, Aleluya ¿Cuántos saben que servimos un Rey vencedor? Aleluya Vencedor, vencedor Cristo del vencedor Vencedor, vencedor Cristo del vencedor Vencedor, vencedor Cristo, Rey vencedor Vencedor, vencedor Cristo, Rey vencedor Aleluya Un trito de júmilo al Señor Aleluya, Señor Cristo, Rey Cristo, Rey vencedor Cristo, Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Te damos gracias en este lugar, Señor Aleluya Y porque servimos un Rey vencedor Vamos a tener una fiesta Aleluya 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 Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos, unidos hoy narramos Juntos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Aleluya, gracias Señor Hoy es bueno Señor, servimos un Dios que es grande Aleluya Se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Oh, al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Oh, al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Oh, al santo, santo, digno, arcojero Oh, que vive para siempre Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos, unidos hoy narramos Oh, al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Oh, al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Oh, al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Hacemos fiesta, hacemos fiesta Hacemos fiesta, hacemos fiesta Hacemos fiesta, hacemos fiesta Oh, al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Hacemos fiesta, hacemos fiesta Hacemos fiesta, hacemos fiesta Fiesta, hacemos fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, hoy hacemos una fiesta Hoy hacemos una fiesta Oh, al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Oh, al que se adora en el cielo, abramos en la tierra Aleluya Vamos a seguir alabando al Señor ¿Cuántos saben que Cristo viene ya? Aleluya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciemos su venida en todo lugar Anunciemos su venida en todo lugar Que se abran hoy las puertas del Rey, viene ya Que se abran hoy las puertas del Rey, viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya, mi amado, pronto volveré Viene ya, mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya, mi amado, Cristo viene Aleluya Gracias Señor Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Que se abran hoy las puertas del Rey, viene ya Anunciemos su venida en todo lugar Que se abran hoy las puertas del Rey, viene ya Que se abran hoy las puertas del Rey, viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya, mi amado, Cristo viene ya Viene ya, mi amado, pronto volverá Viene ya, mi amado, y pronto volverá Viene ya, mi amado, y pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya, mi amado, y pronto volverá Viene ya, mi amado, Cristo viene ya Volveremos cantando Volveremos cantando Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos con gozo Volveremos con gozo ¡Dame júbilo! ¡El Señor vive! ¡Aleluya! ¡Vivo cantando, gritando, celebrando su victoria! ¡Viene ya, mi amado! ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Cristo viene ya!